Soldados de la Brigada contra la Minería Ilegal intervinieron cuatro minas de explotación ilícita que producían 2.000 millones de pesos al mes. La División de Aviación Asalto Aéreo con su Brigada contra la Minería Ilegal realizaron operaciones terrestres unificadas en el departamento del Chocó contra el Frente Carretera del Clan del Golfo y los frentes Manuel Hernández, el Boche y Cacique Calarca del ELN. En lo corrido del 2018, los soldados de la Brigada contra la Minería Ilegal con apoyo de las tripulaciones de aviación del Ejército intervinieron cuatro minas usadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta región del país. Asimismo, en el sitio se destruyeron seis motores y cuatro excavadoras. Además de afectar las finanzas de estos grupos armados organizados, se redujo el impacto ambiental en 20 hectáreas que por causa de esta actividad ilícita ya causaron daños irreversibles al ecosistema en el área general en esta zona del Pacífico. El valor de la maquinaria destruida es de aproximadamente 2.560 millones de pesos, un golpe contundente a las finanzas de estos grupos que recibían más de 457 millones semanales producto de esta actividad ilícita. Asimismo, el resultado minimizó los daños ambientales ocasionados por la contaminación de los ríos con la utilización de mercurio y cianuro, altamente peligrosos para el ser humano y las especies animales. De igual forma, se logró neutralizar la deforestación de más de 60 hectáreas de bosque semanales. CNC Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!